Yo soy Perciferiando con... Meloni Baby Vamos a reaccionar a Farruko Viajes ¡Y por nadie va a dejarla! No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... 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 No, 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 no Lalalalala Lalalalalalala Es un paso en ese de toda la pared ¿Está bueno? Mira Como que despertó en el blog O sea, como que todavía no era su tiempo Estuvo bueno, estuvo bonito Estuvo bonito Ahora con esta nueva etapa que tiene Está trayendo música Con un mensaje En el video, en la canción Me gustó Muy bueno, seguimos en vivo